Desde que esta película salió a la luz hasta la actualidad, ha existido una pequeña disputa sobre si Coraline en serio salió del otro mundo o si por el contrario quedó atrapada en una trampa de la otra madre. Y como he mencionado en videos anteriores, mi postura es que efectivamente ella logró salir del otro mundo y que el hecho de que el gato sea capaz de desaparecer es porque él es capaz de ir y venir entre los distintos mundos por las otras puertas que existen. Explicado por el mismo gato en el libro cuando menciona que existen muchas maneras de entrar y salir del otro mundo de las que la otra madre no sabe nada. Algo similar a la pequeña puerta por la que Coraline es capaz de cruzar al otro mundo pero más pequeñas y escondidas que solo el gato y las ratas conocen. Sin embargo, gracias a un comentario dejado en uno de mis videos de teoría Coraline, pude notar algo que sobreentendíamos como normal pero cuando lo detallas un poco más, puede que de normal no tenga casi nada. Y también puede ser una pequeña prueba a favor, por así decirlo, de que en realidad Coraline sí fue atrapada por la otra madre, pero la última palabra la tienes tú. Aunque algunas de mis teorías no están conectadas entre sí, esta vendría siendo un paréntesis en mi serie de teoría Coraline. Es solo un video fuera del contexto principal de mis videos que igualmente quiero aportar. Y es sobre la mano de Wybie al final de la película, en la escena donde se nos presenta a la señora Lovat. En esta escena vemos que la mano de Wybie tiene vendajes. Esto está relativamente bien ya que la noche anterior había sido herido por la mano de la otra madre antes de ser lanzada al pozo. Sin embargo, hay algo raro en esto. Puedes descubrir qué es. Ahora que estoy editando el video me estoy dando cuenta de una cosa y es que literalmente diseñaron la mano de Wybie con la herida hecha por la mano de la otra madre, a pesar de que solamente se ve por un milisegundo. Increíble. Si viste mi video de El secreto de la otra madre, te habrás dado cuenta de un dato interesante. Sin embargo, si no lo has visto, aquí te lo resumo. Como se puede ver plasmado en el libro, la otra madre es incapaz de crear cosas desde cero. Solamente es capaz de copiar elementos que ya existen en el mundo real. Esto lo podemos ver en la película en reiteradas ocasiones en las copias de los verdaderos vecinos de Coraline. Ya que, aunque estos tienen cambios notables, todos estos cambios fueron dichos por estos mismos personajes o referenciados indirectamente. Por ejemplo, las señoritas Spink y Forcible. Ellas son las que tienen un cambio mayor en sus copias, ya que podemos ver que toman sus formas jóvenes. Sin embargo, estas formas las vemos en distintos posters dentro de su departamento. Y teniendo en cuenta también quiénes eran, es sencillo hacer una copia modificada basándose en esas especificaciones. Igualmente, con el señor Bobinsky y su circo de ratones, con la cena y la habitación de Coraline. Solamente tiene que modificarlo ya existente por algo que Coraline quisiera más. Sin embargo, el otro Wybie es distinto. Es la clave, como dije en su momento. Ya que este es el único del otro mundo que no tiene mejoras notables. Sigue siendo el mismo chico, con el mismo peinado, la misma gabardina y los mismos guantes. Solo que estos últimos estaban totalmente negros. Su único cambio notable es que no puede hablar. Y esto es debido a lo mismo que hemos mencionado anteriormente. La bruja no es capaz de crear nada desde cero. Debe copiarse de algo existente y modificarlo. Y la bruja, en esta oportunidad, nunca fue capaz de ver a Wybie sin la gabardina negra y guantes. Wybie nunca le menciona a Coraline nada de su vida privada que sea significativo o de interés. Incluso, la otra madre no se había molestado en crear una copia de él en un principio. Solamente lo hizo cuando Coraline mostró interés en él. Es por eso que esta versión del otro Wybie está limitada a solo seguir a Coraline con una sonrisa. Y es por esto que al quitarse el guante, su mano no estaba diseñada. Solamente era a Serrin. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo lo explicado con esta escena? Bueno, en esta escena, la mano de Wybie con vendajes tiene un problema. Y es, ¿por qué Wybie tiene los vendajes por encima de su guante cuando la herida está en su mano? ¿Por qué no colocó el vendaje directamente en su mano que es en donde están las heridas? Te recuerdo que la otra madre no puede crear nada desde cero. Ella solo puede modificar aquello que ya existe. Y, repito, la bruja nunca vio a Wybie sin estos guantes y sin su gabardina. Por lo que, en caso de que esta sea una creación de la otra madre, tendría sentido el colocar las heridas sobre el guante. Ya que sería un poco más normal a simplemente no tener nada después de haber sido herido la noche anterior. ¿Y con respecto a la señora Lovat? Bueno, aquí te van dos posibles teorías. La primera es que debido a que la muñeca ha estado en su posesión desde que era una niña hasta que Wybie se la entregó a Coraline, ésta pudo haber visto el crecimiento de la señora Lovat y, por ende, su nueva apariencia y la utilizó en este momento. Y la segunda es que esta forma que se le fue dada es una forma modificada de la forma que tenía la última vez que fue vista por la bruja. Ya que, si te pones a pensar, ya la bruja nos ha mostrado que, teniendo un punto de partida, ella es capaz de cambiar la edad de un personaje, tal y como hizo con Spink y Forcible. Y adicional a esto, si vemos, el vestuario que tiene la señora Lovat tiene básicamente los mismos puntos que tenía cuando fue tomada la foto que Wybie nos mostró casi al final de la película. Un vestido largo, con un lazo y una flor en su cabello. Solamente que la paleta de colores es distinta, la posición del lazo pasó de estar al nivel de la rodilla a estar al nivel de la cintura, así que pudo haberlo tomado como referencia para este modelo, por así decirlo. Una teoría, como dije, completamente aparte a las que menciono en mi serie de teoría Coraline, pero que era algo interesante. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Coraline sí logró salir del otro mundo? ¿O por el contrario, crees que ella fue atrapada por la otra madre? Deja un comentario, estaré leyendo cada uno de ellos. Y hasta aquí el video de hoy. Deja tu like si te ha gustado, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y si quieres, visita mi canal de juegos y suscríbete. Aquí Sergio X y sin nada más que decir, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!